Bogotá vive su tercer día sin carro y motocicletas en lo que va de 2015, una medida que busca reducir la emisión de gases, pero que no libra a la capital colombiana de los embotellamientos diarios. En la jornada los automóviles particulares no pueden circular por las calles, solamente el transporte público desde las 5 horas local hasta las 19.30 de la noche, una actividad a la que ya están más que habituados los bogotanos, quienes aprovechan para hacer uso de la bicicleta y llegan a sus lugares de trabajo o universidades en este tipo de vehículo. Yo creo que el día de hoy sin carro es una buena alternativa, hace que se vea muy bien la ciudad, menos si no es polución, es mucho más rico andar en bicicleta. Una opción a nivel ecológico buena, pero a nivel comercial trae varios inconvenientes, porque ahí afecta a los comerciantes. Una ciudad habitada por más de 8 millones de personas y que busca con este tipo de medidas reducir la contaminación. A pesar de que muchos se lograron movilizar, se presentaron atascos en horas pico de la mañana. Pero la verdad es que la ayuda ecológica que da esto, el ejercicio para las personas, la movilidad para la ciudad en sí, la contaminación ambiental disminuye mucho. Pero los transeúntes reclamaron del poco impacto ambiental de la medida, ya que son justamente los autobuses públicos y vehículos de carga pesada los que más contaminan. La alcaldía ha manifestado que este nuevo día sin carro se realiza para que coincida con un encuentro por el cambio climático que se lleva a cabo en algunos barrios de la ciudad y en la que un gran número de ciclistas participan en una jornada denominada Bicicletadas por la Justicia Climática. La jornada de días sin carro y sin moto tendrá además actividades culturales y artísticas en la Plaza de Bolívar, en donde se presentarán, entre otros, el uruguayo Jorge Dresgler y el jamaiquino Bonnie Weiler, uno de los miembros originales del grupo de reggae The Weilers, en el que cantó el legendario Bob Marley. Junto a ellos, las agrupaciones colombianas Alerta Camarada, Aterciopelados y Bounce and Beats. Los pasados días sin carro fueron el 5 de febrero y el 22 de abril. Las probables nuevas fechas para esta medida son el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, María Constanza García.